El Secretario de Educación habló acerca de la entrega del PAE correspondiente al mes de mayo a niños, niñas y jóvenes estudiantes del Distrito de Barranca Bermeja. El profesional expone cómo se da paso a estas entregas y cuál es la metodología para que los estudiantes cuenten con este aporte escolar. Ya iniciamos en el sector rural, estamos en todas las escuelas del sector rural entregándole, son 4.230 niños que se están beneficiando durante estos días. Y en el sector urbano iniciamos a partir de hoy y estaremos toda la semana en los colegios también haciendo la entrega. Esto en el acompañamiento de la supervisión de la Secretaría de Educación, la empresa interventora y el consorcio Alimentando Sueños, quien le hemos exigido de manera fuerte el cuidado y el uso de todos los elementos de bioseguridad para protegerse ellos mismos, proteger los padres de familias que vienen a reclamar el paquete. Para hacer efectiva estas entregas se ha solicitado contar con todos los protocolos de bioseguridad para salvaguardar el bienestar de los beneficiarios. A la hora que desempeñamos entregándole a nuestros niños la ración preparada en casa, ya que por esta situación en que estamos no pueden los niños asistir al colegio, entonces se les entrega su ración para que los papitos se las preparen en casa. Nosotros utilizamos limpio para desinfectar, gel, guantes, tapabocas para protegernos de nosotros y proteger a los papás y proteger a nuestros niños. Esta madre de familia de dos estudiantes resalta la importancia de las ayudas, quien se desplazó hasta el punto de entrega para lograr reclamar la ración para preparar en casa a sus dos hijas. Me parece muy bueno, porque eso es una ayuda muy buena para nosotros, lo que necesitamos allá en casa, porque no podemos salir, ni podemos trabajar, ni hacer nada. Pues ahí llevándola como uno pueda, porque no hay trabajo ni hay nada ahorita. Bueno, le doy unas gracias al alcalde, a los señores que están acá y todo por las ayudas que nos están mandando, porque eso realmente es muy bueno para nosotros y mis hijas y todo que están estudiando en casa. Del 18 al 22 de mayo este programa beneficiará a 14.675 escuelas y colegios públicos del casco urbano.